Como amigos de la prensa, vamos a... Buenos días, agradecerles a los medios de comunicación, a los entrenadores, van a participar jugadores, ojo, en el evento que se trata. Para que un jugador pueda asistir a torneos y campeonatos nacionales... Una más. ¡Uraguas! Aprecieron el... Gracias. Marca, por favor. Por acá, por acá, por acá. Una, dos, tres... Por acá, por acá.